Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enríquez. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en su programa favorito de todos los martes. Es un privilegio estar en medio de todos ustedes, aquellos que nos escuchan y que nos ven todas las semanas. Bueno, ustedes saben que siempre le traigo lo mejor de nuestro mundo cristiano. Y hoy se encuentra con nosotros Albert Sánchez. Bienvenido, Albert. Gracias, gracias, gracias. Muy buenos días. Bendiciones para todo, para ti y toda esa hermosa audiencia del mundo entero. Un placer estar contigo. El placer es nuestro. Y estamos anticipando todo lo que vas a estar compartiendo. Porque es tu visión la que vas a estar compartiendo en este programa. Y yo quisiera que, pues, compartieras quién es Albert Sánchez. Mira, Albert Sánchez es un muchacho, un silbo de Jehová, obviamente. Albert Sánchez es un muchacho que adora al Señor, un salmista. Desde muy joven, cantaba a Rey de Reyes, señores, señores. Luego decidí irme de los caminos del Señor por cosas que suceden y cantarle al mundo secular. Por más de cinco años estuve cantando al mundo secular bachata y merengue. Luego de nuevo volví a tener el encuentro que no hubiese tenido en el principio. Y el Señor me recató, me limpió, me sanó. Y aquí estamos de nuevo adorando y glorificando su nombre con un mensaje muy positivo. Y diciéndole a la juventud que sí se puede. Y seguimos trabajando duro para su reino. Amén. ¿Cuál es tu tierra natal y a dónde radicas en estos momentos? Mi tierra natal nací en la Romana República Dominicana. ¡Uh! ¡Me encanta! Sí. Mi pueblo de Santo Domingo. Sí, sí, sí. La Romana es el este de la República Dominicana. Por ahí es un pueblito muy bonito, muy hermoso. De ahí nací y prácticamente también me crié. Y en este momento resido en Tampa, Florida. Amén. Felicidades. Cuéntanos un poquito sobre la transición que ocurre cuando empiezas a cantar en la música ambiental secular y haces la transición a la música cristiana. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que cuando estaba rodeado de todo eso, estaba ya caminando, iba muy bien. Creo que yo dejé de cantarle al mundo secular. Dejé de transmitir al mundo secular cuando realmente en mi vida, en la carrera artística, todo iba perfecto. Estábamos creciendo, creciendo a punto de una firma donde iba a llevar nuestra carrera artística a otro nivel. Sin embargo, en mi vida personal había un gran vacío. Ese llamado que permanecía en mí, que es irrevocable. Cuando alguien tiene un toque de Dios, cuando Dios llama a alguien, te puede correr y siempre algo va a pasar. Pasó alguien en mi vida, la cual me sentía muy vacío. Estaba a nada, ya no lo podía llenar ese vacío, solamente Jesucristo. Y en una de mis canciones explica el por qué y qué pasó. Yo, cuando conocí a una joven, me enamoré de una hermosa dama, la cual ese fue el plan B de Dios para llevarme de nuevo a su camino. Y es un testimonio hermoso y está en una de mis canciones favoritas. Y por ahí empezó todo con Albert Sánchez. Entregue mi vida al Señor de nuevo y esperé un proceso de aproximadamente cinco años en el creciendo espiritualmente, buscando de su presencia, para luego volver a salir y cantar el merengue y bachata para la gloria y honra de su nombre. Y Albert, ¿puedes compartir algún proceso en particular cuando caminabas en esos caminos ambientales? Y ahora, ¿cómo te sientes después de hacer esa transición tan importante? Sí, claro. Para mí es un gran honor. Y siempre que tengo el privilegio de hablar de esta transición es muy grande. Bueno, quizás cuando hay un cantante secular, quizás un concierto secular, no se compara a un concierto cristiano en el área del dinero, obviamente. Pero cuando usted decide buscar a Dios, ya esa es una área donde Dios te hace libre de ella. Pero una de las cosas que me hace sentir tan satisfecho, tan guau, es cuando bajo de una tarima, cuando bajo de un altar, cuando bajo de cualquier lugar que esté cantando y adorando al rey y al rey, señores, señores, es ver la salma transformarse. No es lo mismo cantar por cantar, pero cantar con un sentido y con un mensaje que ya tú lo hayas vivido es una gran bendición. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. Cuéntanos un poquito sobre este precioso tema y también si es parte de una producción completa. Correcto. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. Es un tema impresionante. Es un tema que hoy tiene aproximadamente 20 días que salió y de verdad le doy la gloria a Dios por la aceptación del público del mundo. Estrenamos mañana a las 12 del día en nuestro video musical de ese tema. Va a estar poderosísimo el video, una historia donde habla a la grandeza de Dios. Y si Dios dice que sí, nadie dice que no. Es el primer sencillo de mi segunda producción titulada Nuevas Fuerzas. Bueno, yo siento de parte del Señor que Dios dice que sí, que vamos a una pausa y vamos a ver y escuchar ese bello tema. Así que volvemos con Albert Sánchez. No tengo miedo porque sé que tienes el control y no hay límite en ti. En lo que puedas tú hacer, en lo que puedas tú hacer, en lo que puedas tú hacer. ¿Cómo dice? Porque todo te pertenece a ti. Si te pertenece a ti. Si te pertenece a ti. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. No me preocupo por nada, no. Porque yo sé que me guías, Dios. Donde me envíes, Señor, yo iré. No tengo miedo porque sé que tienes el control y no hay límite en ti. En lo que puedas tú hacer, en lo que puedas tú hacer. Porque todo te pertenece a ti. Si te pertenece a ti. Si te pertenece a ti. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. ¿You know me? Albert Sánchez. Sin miedo a nada. No me preocupo por nada, no. Porque yo sé que me guías, Dios. Donde me envíes, Señor, yo iré. No tengo miedo porque sé que tienes el control y no hay límite en ti. En lo que puedas tú hacer, en lo que puedas tú hacer. Porque todo te pertenece a ti. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. Si Dios dice que sí, nadie dice que no. ¿Cómo dice todo el mundo? Con la mano arriba. Con la mano arriba. ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Albert Sánchez. ¿You know? Lo hicimos de nuevo. ¿Cómo dice? Bueno, amigos, ¿cómo les pareció? ¿Verdad que es un bello tema? Nos trae tanto gozo, tanta alegría. Y nos saca del momento que posiblemente estemos pasando para entrar en la gloria, en la esencia, en la presencia de Dios. Muchas felicidades, Albert. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su apoyo. Y esa es la idea. De eso se trata que el tema pueda llegar a los corazones, pueda llevar a la vida y que el pueblo pueda entender que cuando Dios dice que sí, nadie dice que no. Si Dios te ha prometido que te va a bendecir, si Dios te ha prometido que te va a dar cosas que aún todavía no tienes, creelo que Él lo dijo y Él lo hace. Si te prometió, si Él está enfermo y Él te prometió que te iba a sanar, Él lo cumple. Si te prometió una casa, tú que tanto estás luchando por eso y no la tienes, creelo que eso viene a un caro. No importa lo que Dios te haya prometido. Cuando Dios dice que sí, nadie dice que no. Yo lo creo. ¿Y ustedes? ¿Ustedes lo creen? Bueno, créanlo, porque es así como nos comenta Albert. Albert, ¿cuál es la visión de tu música? La única visión que tengo por heredad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es llevar al mundo entero el mensaje. Que toda la juventud, que todo el mundo sepa que el Evangelio es un Evangelio de gozo, es un Evangelio de alegría, que Jesucristo vino a cambiar esta generación para sacarlo de ese ambiente que ellos están, que están llevando, gozando el ritmo musical, pero con una letra dañina. Y mi único, mi visión grande es recatar la salma y ganarme la salma para Cristo y transmitir el gozo de Dios al juventud y al mundo entero. Amén. Bueno, ahí lo tienen, una visión muy linda y una exhortación también para todos los que escuchan y para todo el mundo que va a tener la oportunidad de accesar este bello tema con este precioso mensaje. Bueno, hay algo que posiblemente yo no te haya preguntado, pero está en tu corazón compartir con nosotros. Mira, de verdad que sí, para mí lo más importante es poderte decir que gracias por la oportunidad que nos están brindando a nuestro Evangelio poder llegar a todo tu público, a poder llevar el mensaje de Dios y de nuevo repetir que no hay nada imposible para Dios. Si usted está en este momento pasando por momentos muy grandes en su vida, si usted está pasando por momentos difíciles en tu vida, yo te animo a que vayas a las redes sociales como Albert Sánchez, ve este video musical que Dios nos dio la oportunidad de sacar un video musical que va a demostrarte que cuando Él dice que sí, nadie dice que no. Así que, de verdad, no te rindas, síguese adelante. Que como decía mi primera producción, sin miedo a nada, tenemos que seguir sin miedo a nada porque eso es lo que Dios necesita para esta generación. Es un hombre o una mujer que le crea que cuando Él lo dice, Él lo hace. Yo quisiera que nos compartieras un mensaje para todos los jóvenes, las nuevas generaciones que están surgiendo en estos tiempos tan difíciles. No te rindas. Hay muchos jóvenes que se rinden, que tienen un sueño. Nunca. Yo soy uno de los que digo que cuando tú dejas de soñar, una persona muere. No dejes de soñar, sueñen grandes. Pero tu sueño ponlo en la mano de alguien que te puede guiar. Pon tu sueño en la mano de alguien que puede llevar un mejor rumbo y un mejor camino, Jesucristo. Hay muchos jóvenes, desafortunadamente, que no vienen al Evangelio, que no creen en el Señor Jesucristo por mucha religiosidad que sucede, que están pasando, que creen que el Evangelio es aburrido, que creen que nosotros los cristianos, la juventud, no tenemos derecho a gozarnos en Cristo Jesús ordenadamente. Y sí se puede. Entonces, yo te animo a que le dé una oportunidad. Dale solo una oportunidad a Jesucristo para que tú veas que sí se puede y Él cambiará tu vida. Y si te gusta la bachata, te gusta el merengue, te gusta el reggaetón, te gusta la salsa, también en el reino hay bachata, merengue, reggaetón y todo tipo de género para ensartar y glorificar su nombre. Seguimos con muchísimo más de Albert en nuestro último segmento, pero ahora vamos a nuestra bella Claudita Muñoz de Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su Bienestar Único. Hoy Claudia Muñoz tiene un invitado muy especial y que quiero presentárselos porque es una persona que viene a dar su testimonio respecto a algo que yo les vengo conversando hace mucho tiempo que es este producto natural Cayenne. Quiero con ustedes dejar a José Luis Fosa. Buenas noches, tengan ustedes. Gracias Claudia por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Qué bueno, gracias José Luis por aceptar primeramente mi invitación, por supuesto, y para venir a compartir con la audiencia la experiencia que tú estás viviendo con Cayenne. Quisiera hablar un poquito de ti. Tú naciste en España, me dijiste y a la misma vez luego te trasladaste a Venezuela y luego entre todos tus negocios de estar de allá para acá en los Estados Unidos, al final decidiste que darte en los Estados Unidos. Así es, me pude a España, no, me llevaron a España porque yo tenía ocho años cuando me llevaron, perdón, de España a Venezuela. Y ahí, bueno, hice mi vida de aventuras y de matrimonios, bueno, no, no a todos, no a todos. Y bueno, decidí cuando hubo un problema serio en Venezuela, bueno, hace veinte años atrás, entonces veinticuatro, pero pongo veinticinco años atrás. Entonces, cuando pasó, hombre, bien. Decidimos emigrar para Venezuela. Mi esposa estaba en acuerdo conmigo porque cuando me casé con ella, quedamos en que si había que emigrar, íbamos a emigrar. Y así fue, emigramos. Y estando en Venezuela, tuvimos nuestro primer hijo de ese matrimonio. Y al poco tiempo yo empecé a trotar. Yo monté unos negocios, ¿no? Y siempre me gustó hacer ejercicio, jugaba fútbol, jugaba tenis, y quería practicar en un maratón. El primer maratón de mi vida me puse a practicar, y cuanto más practicaba, más me cansaba. Un día viviendo, montando mi bicicleta, me dio una falta de aire, me tuve que bajar la bicicleta, y nada, el día siguiente fui a hablar con mi médico, y me remitió con el cirujano, con un cardiólogo, y el cardiólogo me remitió con un cirujano vascular después de hacerme las pruebas de estera, después de esfuerzo. Estamos hablando de que eso, ¿en qué año sucedió? ¿En el 95 más o menos me dijiste? En el 95, no, 97, porque era nación de esa época, ¿no? Ocho, ocho meses, ¿no? Y entonces, ¿te remiten al cardiólogo en ese entonces? De ahí me remiten al cirujano cardiovascular. Ok, pero tú en ese entonces estabas bien, tenías treinta y algo de años, con una persona normal, por supuesto, que hace ejercicio, y me dicen que te llevaron al cardiólogo. ¿Qué pasa entonces con el cardiólogo? Bueno, pues llevarme al cardiólogo, él me hace las pruebas de esfuerzo, y detecta que hay una obstrucción importante en mis venas. Oh, wow. La anterior y la posterior, me hablaba del 90 y pico por ciento. O sea, todo eso es muy aproximado, no hay ciencia exacta de que tienes tanto, tendría que abrir las venas y chequear, porque no tengo sangre, pasa por eso. Y yo sí, yo me empecé a documentar un poco en internet sobre lo que me estaba pasando, y bueno, ya me remitió con un cirujano cardiovascular, el doctor, no voy a decir el nombre, pero me detectaron que sí que tenía que hacer un doble, un bypass, que yo no sabía cuántos iban a hacer, pero en principio iban a ser como dos bypass que me iban a hacer. El sistema antiguo que te abren, como un cochinito, te abren, te colapsan los pulmones, y ahí trabajan en tus arterias, me sacaron las dos arterias de las mamarias, y que estaban muy buenas, gracias a Dios, y me hicieron el bypass, perfecto, estuve cinco días en el hospital, salí de ahí. ¿Y después pudiste hacer una vida normal? Totalmente normal, totalmente normal, volví a jugar tenis como el mes y medio, por un problema mecánico más que el de salud, de aire, y perfecto, hasta el día que me detectaron los otros problemas adicionales. ¿Y qué pasaba con las medicinas? ¿Cuántas medicinas tenías que estar tomando, digamos, por todas estas condiciones? Hablemos de que tú ya en esta época, tú ya tienes 70 años. En ese momento que me mandaron para el cirujano, del corazón, me operaron, y todo lo demás, yo estaba tomando unas 20 pastillas, más o menos, me cambiaban a socor, me cambiaban a Benadryl, porque tenía reacciones diferentes, cada cuerpo funciona distinto, pero también me daban hierro para la cicatrización, y que no hubiera ningún problema, y además de eso, era una aspirina que me estaba tomando diaria, de niños, 83.7 miligramos, que son para que la sangre fluya mejor, eso trae unas consecuencias tremendas. ¿Qué consecuencias te provocaba la aspirina? Porque hasta me puedes decir, en el día de hoy, a esta edad, y con lo que tú estabas tomando, me dijiste que ya no tomas ningún medicamento. No, pero hay secuelas, yo tengo una secuela de la aspirina, que me produce un silbido en el oído izquierdo. No lo siento si estoy hablando contigo, estamos en un nivel de ruido más o menos importante, pero si estoy tranquilo, en casa, o me pongo los batífonos para ir a la música, porque la música puede ser un hilo. Oh, wow. Y no es de la batería, ni de la guitarra. Es de mi oído. Es de tu oído. Ustedes a lo mejor pueden estar viviendo o aconteciéndole ciertas cosas muy parecidas a las de él y queremos realmente que ustedes entiendan que esto es parte de las consecuencias de que tienen muchos medicamentos, como lo que estaba comentando ahora José Luis de ese zumbido y que me dijiste también que creo que tu suegra también tiene la misma condición. Mi suegra tiene 87 años hoy día y ella no tenía ningún problema cardíaco, pero le daban, los botones acostumbran a darle a uno esa aspirinita que es inofensiva. Inofensiva, claro. Pero a ella le produjo dos grillos que conviven con ella todo el tiempo en el oído y son dos grillos diferentes, dos sirvidos diferentes. Wow. Todo el tiempo. Y yo tengo un pequeño soplido. porque ella tiene grillo, un pito. Wow. O sea, y eso es consecuencia de esas, de tomar esas medicinas que yo entiendo que no se deben tomar. Eso, como les he comentado, ellos son supresores que muchas veces el médico tratando de evitar cierta condición dentro de nuestro cuerpo, ellos lo están, por supuesto, como un médico dando, pero yo quisiera ahora que me contaras un poquito qué pasó cuando nuevamente te tuviste que ir al doctor, pero antes de ir al doctor quiero que me cuentes qué pasó, cómo fue que conociste a Cayano. yo antes de ir al doctor, aquel año lo conocí después de una con mi socio, Manuel, que son socios en la parte de negocios, un business broker, y me dice, oye, me acaban de, me acabo de inscribir en una compañía que es fabulosa y a mí me ha dado resultados en mi cuerpo, me he notado que ha habido unos cambios, te voy a dar un triángulo de siete días para que lo pruebes, y me lo pegó, lo probé, lo llamé el tercer día y le dije, oye, sorpresa, yo tenía este dedo, un trigger finger, se me quedaba pegado y en la mañana yo tenía que despegarlo dolorosamente. A partir de que tomé provee esos productos, inmediatamente empecé a sentirme que ya yo podía mover mi hermano. Cuando me pasó eso, dije, yo quiero meterme en él. Y me metí y empecé a tomar el triángulo de manera rutinaria como algo normal y solté todas, así por mi cuenta de toda la medicina. O sea, tú no le preguntaste al doctor, pero en consecuencia me puedes decir el día de hoy después de soltar todos estos medicamentos, lo único que has seguido tomando es que hayan. Totalmente, cero. Eso me causó problemas en mi familia porque, ¿cómo vas a dejar la medicina? Digo, es que yo no creo la medicina. Y eso lo había dicho a mi doctor y él siempre me decía que yo no podía seguir confiando en esas medicinas de basura, pues. Entonces, yo no confié mucho en él. Realmente, me dio mala impresión, no por eso que me dijo, sino por otra cosa, que no voy a sufrir aquí. Sin embargo, en julio de 2015 en un examen de rutina a mi cardiólogo me hizo un eco en las carótidas. Cuando me voy de carótidas le pregunté, pero que no me lo hiciste antes, yo llevo contigo ya casi 12 años. Me dice, no, 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 es que no es un examen de rutina que no te había hecho pero te lo voy a hacer. Y digo, menos mal que me la recordaste porque mi papá murió de eso. Mi papá murió de un estrope, que es que un cuadro se desprende de las carótidas que están obstruidas va a ser el cerebro y donde caiga ocurre lo que el cerebro deja, la parte del cerebro que deja de trabajar y queda paralítico de los seis meses. Entonces, de ahí, debido, o sea, tú ya tenías una condición, digamos así, de genética que tu papá tenía de cuando se está en las carótidas. Es posible. Ok, pero al hacerte este examen nuevamente que es rutinario, ¿qué te encontró? Me encontró que tenía obstrucciones que estaban altas, entre 65 y 75 por ciento de las carótidas. Y entonces, me dijo, esto es grave, te voy a mandar con el cirujano cardiovascular de mi confianza y me mandó para un súper cirujano cardiovascular que hizo, me hizo retornar una prueba, me dijo, me preguntó si yo tenía algún síntoma y me dice, ¿por qué? No, porque perdiste la memoria, te caíste o recogiendo algo en el piso y te fuiste mareado en el piso, no tienes ningún mareo, no sufres de verte o nada, digo, no, no tengo nada de eso. Ah, bueno, vamos a entrar a la prueba y la prueba resultó que tenía los mismos indicativos altos como los que me había dicho el cardiólogo y me dijo, bueno, sigue, ¿qué estás tomando? Le dije, yo estoy tomando productos naturales, estoy tomando unas vitaminas naturales, unos nutrientes y me dice, ¿y lo trajiste contigo? Le dije, le vamos a tener todos los productos. Dice, no conozco Kayani, pero sin embargo, pienso que, si te funciona, sigue los tomando. El médico, mi médico cardiólogo no creyó en lo que había dicho el otro médico y entonces yo decidí que no me servía de médico porque si no confías en alguien para hacer las pruebas, no me vas, no, no lo voy a hacer contigo. O sea, fue como una contraposición entre los médicos. Yo me quedé entonces con el médico que me habían mandado y no seguí más con el otro médico. Y, por supuesto, todas las medicinas yo no las tomé, no dejé de tomarlas inmediatamente. ¿Medicinas tenías tú para la presión, medicinas? Nunca tuve la presión nada, nada. Nada de presión pero sí tenía la prórota grande por la edad pero yo estaba tomando una partida con un cirujano o con un neurólogo pero un necdólogo no, es un necdólogo pero es, bueno, el que maneja la pregunta. No me acuerdo en este momento. Sin embargo, fui con eso y me hicieron la prueba postata. Yo llevaba siempre el examen de PSA que determina los niveles posibles que puedan dar cáncer y todo de rutina y seguí tomando las partidas que me dio pero también dejé de tomarlo porque yo estaba tomando la medicina natural que era un sancocho de semillas de abocates. ¿Es un sancocho de semillas de abocates? Sí, me tomaba el jugo, un té que hacía con el río de abocates y me lo había recomendado un jugo. Yo tenía una mata de abocates en casa que me llevó con el jugo de huracán y yo sacaba las semillas y me hacía y me funcionaba muy bien. Me bajó la inflamación y también dejé de tomar esa partida y consultaba con el doctor. Y me dijo sí, sí, dale. El chiquero en la computadora me dijo perfecto. Bueno. O sea, tú siempre has sido, tú siempre has querido curarte o mejor dicho tratar tus condiciones en una forma natural. Cuando descubrí a Bayani me dije esta es la fórmula fácil de tomar como dice la publicidad. Entonces dejé de tomar todas las partidas, todas. Yo tengo unas fotografías del armario donde he guardado todas las partidas. El cardiovascular me dijo tienes que hacer un examen cada seis meses para hacerse seguimiento. En el primer examen de rutina yo ya estaba tomando Bayani y entonces me dijo oye, si usted bajaron las restricciones, usted bajó como un 40%. Usted tenía 30 y 35 y de ahí estás normal pero sigue tomando lo que estás tomando. Ya he sabido lo que estaba tomando nunca entramos en detalle de eso un día de estos hablaré con él para ver qué hace. Con Cayani digo, ¿no? Correcto. En total que me bajó, me curó y realmente me salvió mi vida porque si mi papá murió porque no tenía a mano ningún medicamento entonces porque tomaba las anti-block que se llama anti-placa era para ejercir la placa en sus venas porque tenía un cardioma ante el cardíaco pero tenía múltiples obstrucciones pero eran tantas que ya hacía una red particular que tenía en el cuerpo eso me había comentado el cardioma lo veo. lo cierto es que yo seguí con Cayani y hasta el día de hoy estoy tomando Cayani entonces la última la última la última chequeo que me hicieron fue ahora en abril del 88 y me volvieron a dar los valores en 30 y 45% esa es mi mi experiencia y bueno obviamente yo estoy viviendo gracias a Cayani y yo vivo Cayani por eso. Bueno José Luis la verdad que me da mucho gusto saber que tú te sientes bien que te estás cuidando creo que es importante también ver que cada uno toma una decisión con respecto a lo que se trata de medicamento no estamos diciendo aquí que usted lo haga pero que se deje que se deje guiar de alguna manera también por sus médicos pero como les decimos es importante perdón es importante que busquen una herramienta y en este caso nosotros les estamos ofreciendo Cayani para que puedan revisar su cuerpo de una manera o tratar su cuerpo de una manera totalmente natural y que por supuesto harán un cambio como lo que le ocurrió a José Luis Posa que puede hoy día estar sano en sus carótidas digamos en los niveles normales digámoslo así que a su edad por supuesto y que está evitando con en una forma natural el tener un problema cardíaco nuevamente como pero hay algo muy importante díganme yo siempre he estado preocupado con mi cuerpo siempre he hecho ejercicio todavía no hago juego dos o tres veces a la semana tenis y todavía con 70 años pero hay que estar pendiente de qué pasa en tu cuerpo si algo sientes mal tienes que tú comentárselo a tu médico o sea no pierdas nunca la fuerza de hablar con tu médico hay que hablar con mucha confianza con él de todo lo que sientes porque de esa manera él va a saber cómo ayudarte que bueno que lo dice José Luis porque así es como nosotros debemos entender que nuestro cuerpo nos va a hablar es lo que yo les he estado diciendo y que son nuestros consejos continuamente que usted debe aprender a descansar o dormir sus horas correspondientes necesita tomar líquido para mantener la hidratación en su cuerpo hacer ejercicio como dice mi amigo aquí José Luis que él hace tenis juega tenis así también usted no necesita jugar tenis pero sí puede salir a caminar un poquito y caminar y caminar entonces es importante que nosotros hagamos estas cosas y por supuesto nuestra alimentación y nosotros queremos ayudarles con esta herramienta que es Cayani donde ustedes muy probablemente puedan también sacar un muy buen resultado con esta herramienta bueno eso ha sido todo muchas gracias Claudia Muñoz otra vez en su Bienestar Único esperamos de ser su ayuda gracias este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión bueno amigos aquí estamos en nuestro último segmento del programa pero seguimos con Albert Sánchez Albert cuéntanos sobre alguna de las cosas que me estabas comentando fuera de cámara mira de verdad te comentaba que estamos estoy en una emoción grandísima en estos días estoy muy emocionado por las cosas grandes que Dios está haciendo en el ministerio de Albert Sánchez estoy contentísimo y sé que viene mucha cosa por ejemplo mañana vamos a entrar a las 12 del día nuestro video musical del sencillo si Dios dice que sí nadie dice que no tuvimos este weekend este weekend fue algo poderosísimo aquí en la Bahía de Tampa un concierto extraordinario un concierto gracias a todos los que se dieron cita de diferentes lugares tuvimos algunos colegas amigos como el grupo Esencia Guayan el Creyente Don Belza Albert Sánchez Norbert Time mi amigo que de hecho está aquí conmigo en este momento que me gustaría presentárselo a todos ustedes para que también les salude mi amigo hola que tal Dios le bendiga a todos y a todas que siguen este espacio le saluda a su hermano y amigo Norbert Time para mí es un placer compartir con ustedes gracias Norbert como siempre esta es tu casa aquí como Albert son bienvenidos y la verdad que me hace sentir muy feliz de saber que hay dos hermanos allá que están haciendo cosas muy lindas para el reino así que los felicito y para adelante y aquí tienen su casa de donde vamos a poder comunicar todas las cosas que en el ministerio están progresando están saliendo a la luz que bueno nos sentimos satisfechos nos sentimos honrados Dios ha sido maravilloso la gente en este lugar en este fin de semana ya que recientemente terminó se gozó muchísimo salieron restaurados edificados alegres contentos con nuevas fuerzas así como cada persona que ve este programa que recibe una palabra de adiviento es un programa educativo y edificado que un abrazo reciban de Norbert China será hasta una próxima ocasión en donde estaré también compartiéndonos a usted amén así es bueno ahí está mi amigo mi amigo sí aquí está ya tú sabes hablando de el nuevo futuro cosas grandes que se aproximan en el ministerio de Ere y seguiendo trabajando para llegar a millones y millones de vidas para restaurar su vida y decirle que hay uno solo que vive y reina por los siglos de los siglos que es capaz de sacarte de donde tú estás para llevarte a ser cosas mayores amén así es y a dónde podemos conseguir tu música y conocer más de tu ministerio si mira pueden buscar a Albert Sánchez en todas las plataformas digitales todas las plataformas digitales iTunes Spotify todas las plataformas digitales como Albert Sánchez o si Dios dice que sí nadie dice que no o sin miedo a nada Albert Sánchez sin miedo a nada o si Dios dice que sí nadie dice que no y ahí pueden conseguir toda nuestra música también en el canal de YouTube pueden ir y ver los videos musicales lo que sucedió este weekend ya muy pronto se va a estar subiendo a las redes está poderosísima pueden ir a Facebook Instagram como Albert Sánchez y ahí pueden comunicarse con nosotros y buscar nuestra música gracias Albert muchas gracias por estar este tiempo con nosotros te felicito le doy gracias a Dios por tu vida y por bendecir la nuestra así que nos vamos a ver en otra oportunidad como dije anteriormente lo vuelvo a repetir esta es tu casa muchísimas gracias y así lo considero gracias a ti gracias a tu hermoso equipo de trabajo muy profesional de verdad que siempre mi ministerio está a la disposición y a toda mi gente que siempre sean en sintonía en este hermoso programa así que Dios me lo bendiga y recuerda si Dios está contigo nadie contra ti bendiciones muchas bendiciones y gracias a todos ustedes por la sintonía así que los amamos y los bendecimos hasta la próxima este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com